Bueno, Armando, hablamos de este delincuente que fue detenido ayer en Calle 1 entre 18 y 20. ¿Qué antecedentes tiene? Tiene una condena de cuatro años de prisión. El fiscal que intervino fue el doctor Komarowski por tenencia, por portación de arma y abuso de armas. ¿Te acordás qué arma portaba en aquel momento? No. Pero bueno, portaba un arma. La condena es de hace, del 2021, de cuatro años de efectivo cumplimiento, empezó a cumplir esa pena, cumplió dos años y seis meses de detención, salió en libertad incondicional, debiendo un año y seis meses de libertad condicional. ¿Cuándo sale? El año pasado salió. ¿El año pasado salió en libertad? En mayo, aproximadamente, no lo tengo muy presente, en mayo de 2023 creo que salió en libertad condicional. Es decir que está aún a la fecha en el plazo de libertad condicional. La libertad condicional es cumplir parte de la prisión en encierro y parte, dos tercios en encierro y el restante en libertad con condiciones, varias condiciones que se ponen al momento de darte la libertad. Entre ellas, no cometer delito, no frecuentar ciertos lugares, no consumir etupefacientes, en fin, un montón. Bueno, evidentemente no cumplió una. En ese periodo de libertad condicional es que ocurre este hecho nuevo, con lo cual el pronóstico es que si se lo condenara por este hecho se revoca la libertad condicional anterior y tiene que cumplir el plazo de la libertad condicional más el plazo del nuevo delito. Este delito, que es la deportación de arma de uso civil condicional sin registración y el resto, que son la resistencia de la autoridad, la tentativa de hurto, el abuso de arma y demás... ¿Le apunta a la policía? Claro, le apunta y, según el relato de la policía, le apunta y le dispara, nada más que el disparo no sale. Eso tiene una pena mínima de 4 años de prisión, con lo cual los 4 de estos, más los 1 y 6 que debe la libertad condicional, el pronóstico es que la mínima sería de 5 y 6. Ahora, bueno, el dato ese, yo tenía el dato que le había apuntado a la policía, ahora que le gatilla, lo cura todo. El relato del personal policial, obviamente, todo lo que te estoy diciendo es información que nos pasa a la policía en el procedimiento, ¿no? Después le vamos a recabar testimonio a cada uno de los policías que intervino, a todas las personas que intervinieron, a quien termina reduciendo, a todos. Bueno, Estefanelli cuando lo reduce, el comerciante que es policía, retirado, se fue de la policía, nos decía que se le cae el arma en el momento de la reducción. La arma la llevaba en la cintura. Claro, ¿qué arma es? Un arma calibre 32, un arma de importante calibre. Tenía proyectiles, ¿no? Tenía proyectiles dentro, aunque no salió el disparo. ¿Le hicieron el examen toxicológico? No, desconozco. Por el momento lo desconozco. En la mañana, ahora tenemos que recibir todas las actuaciones, ahí vamos a precisar esos detalles. Ahora, una locura, ¿no? Porque pleno centro de la ciudad, frente a la municipalidad. ¿Ustedes estiman que estaba haciendo ahí? ¿Les encontraron la balanza? ¿Le encontraron...? Nosotros en el secuestro se le encuentran elementos que tienen que ver con la venta o comercialización de estupefaciente, por eso se le dimos comercio... Le dimos vista al juez federal, ¿sí? Le encontramos diferentes envoltorios de sustancias blancas y otras de sustancias verdes, tipo yuyo, suponemos que son cocaína y marihuana. Una balanza y dinero, con lo cual pensamos que la permanencia ahí o la actividad es la de comercio de estupefaciente. Esto es el narcomenudeo, esto que hace poquito hablamos, que ese tipo de hechos, eventualmente este año, si se quiere y se puede, va a pasar a la esfera de la justicia provincial. Si nosotros, además de estar interviniendo como ahora en la aportación del arma, vamos a estar interviniendo en el comercio de estupefaciente. Esta persona vamos a procesarla por esos hechos nosotros en vez del juez federal. Porque ocurre mucho que cuando hay muchos delitos vinculados al narcomenudeo, ¿sí? A través del narcomenudeo observás personas que venden estupefaciente, que se compra un auto nuevo, que se compra una casa, que se compra... Entonces, el comercio de estupefaciente es ligado al... ¿Cómo se llama? A asociaciones ilícitas respecto de terceras personas, al lavado de activos, es decir, blanquear el dinero producto del ilícito, a encubrimientos, portación de armas, amenazas coactivas, todo lo que tiene que ver con el ámbito del narcomenudeo o del comercio de estupefaciente genera otros delitos. Este es un caro ejemplo. Tenemos una persona, eventualmente, vendiendo estupefacientes, que tiene un arma consigo y que uno va asociado al otro. Nosotros ahora estamos interviniendo con la aportación del arma, pero claramente la aportación del arma tiene objeto la protección de esta persona que eventualmente se dedica a la estupefaciente. No lo quiero poner en... dar por cierto que este muchacho estaba haciendo eso, pero en principio pareciera ser... En la hipótesis. Claro, en la hipótesis parece ser que uno está vinculado al otro. Esta idea de la desfederalización de ese tipo de delitos, es decir, que permita que nosotros intervengamos, te va a permitir tener un abordaje más completo de las situaciones. Esta situación nosotros la vemos por mitades y la lleva a otro web por otra mitad. En el futuro deberíamos intervenir todos nosotros. Y nos pasa muchas veces cuando íbamos a domicilios a hacer allanamientos por robo de cosas o hechos de violencia de género que nos convocan por una cuestión de una violencia y llegamos a un domicilio en allanamiento para secuestrar un televisor o una bicicleta y encontramos estupefaciente o una mujer que es víctima de golpe y encontramos un montón de estupefacientes o que se dedican al consumo o que están en la venta de ese estupefaciente. Y nosotros en esos casos no podemos intervenir y decir, bueno, no, venimos acá al televisor y los 200 gramos de marihuana cada vez no hacemos nada. ¿La moto era de él? La moto estamos identificándola para, digamos, hay que verificar para saber de qué tiene el titular. Porque el arma también, ¿no? Tiene un número y vamos a identificar. ¿Sería robada la moto? No lo sé todavía. ¿Van a formalizarlo ahora? En minutos. ¿Se puede conocer la identidad? Casenave, 31 años. Casenave de apellido, Emanuel. Emanuel Casenave. Listo. Muchas gracias.